hoy sábado 22 de agosto estoy en comunicación telefónica para ecos latinos con la congresista de la república por el departamento de ancash marisabel bartolo que nos puede decir que el día martes van a tratar el retiro de los aportes en su totalidad de la onp si efectivamente ha salido un dictamen de la comisión de economía y este bueno esperamos que el que se ya se debata este martes no no me gusta la decisión estoy es más rechazo el comportamiento de la mesa directiva era se le había informado a la población que el día de ayer teníamos que debatir este este dictamen que es la devolución del de los aportes en un 100% en ese sentido espero que ya el martes de una vez podamos debatirlo que opinas de que hoy salió el arzobispo de lima de una manera muy sospechosa a criticar esta actitud del congreso de de permitir el retiro en su totalidad de los aportes por qué salió el arzobispo de lima para defender la postura del presidente vizcarra a qué se debe bueno sinceramente no entiendo la posición del arzobispo es un tema de que nosotros lo estábamos lo estamos viendo por justicia y ahora en esta coyuntura hay muchos compatriotas que no tienen no tienen cómo solventar sus gastos no tienen trabajo ante ello lo vemos por justicia la devolución de su propio dinero y bueno hay muchos compatriotas que que no alcanzan los 20 años de aportes hay compatriotas que se han salido de la ONP y se han afiliado a otras pensiones en ese sentido pienso que ya es este es por justicia por dignidad la devolución de estos aportes y en ese sentido vamos a nosotros continuar a luchar porque nosotros somos ellos no somos el somos el portavoz de la población y vemos la necesidad y la problemática que se tiene en esta coyuntura y esto parecería que no se da cuenta el arzobispo monseñor carlos castillo salir a a criticar una medida que que beneficiaría al pueblo claro es exactamente eso no si bien es cierto es la misma población que se beneficia no entiendo la no voy a cuestionar tampoco la posición del arzobispo cada uno tiene su posición pero nosotros como parlamento y como representación nacional entendemos y vivimos la problemática porque nosotros hablamos con la población en ese sentido pienso que es por justicia y por dignidad la devolución de la ONP qué opinas que el premier walter martos dijo que si el congreso aprueba la red el retiro de la totalidad de los fondos de la ONP iría al tribunal constitucional para pedir la unidad de de esta ley tendremos que asumir las responsabilidades pero yo manifiesto que nosotros como portavoz de la población tenemos que tener nuestra posición a favor del beneficio de nuestro de nuestros ciudadanos hay que entender que no estamos en una coyuntura normal es una coyuntura que amerita esta devolución y hay muchos casos de compatriotas que se han quedado sin trabajo sin comida y eso debe priorizarse dar atención a estos compatriotas la última pregunta hay peruanos que están en el exterior que aportaron a la ONP cómo se puede hacer para que esta gente cobre su fondo estando fuera de perú tendría que evaluarse también en ese sentido este hay que voy a evaluarlo voy a revisarlo nuevamente el dictamen sí sí lo han tocado ese tema porque lo que tú dices hay muchos casos hay muchos casos que son tan peruanos los que están dentro del perú como lo que están fuera por eso es algo que le interesa a las comunidades en el exterior sí efectivamente voy a analizarlo y en ese sentido te agradezco la observación que estás dando y es necesario no en el debate es necesario priorizar para que se haga un nuevo texto sustitutorio si es necesario muchísimas gracias muy amable gracias a usted muy buen día